Sí, en estos momentos no hay muchas frutas de estación, más que la pera, ya la pera William está terminando la época, está entrando la paca, naranjas, mandarina, lo que es cítrico en sí, y bueno, manzana, que es la caballito de batalla de siempre, y bueno, muchas variedades no hay, está el kiwi, que está siempre, ya empieza a venir un poco la frutilla, pero está un poco medio carita, pero hay, hay frutilla, hay arándanos, o sea, no es de estación eso, pero está siempre esa fruta, porque vienen de afuera, de Brasil, de otros lados, pero sí, hay un surtidito dentro de todo, lo único que bueno, ya duraznos, uvas, ya se están terminando, las ciruelas también quedan muy pocas, y bueno, ya después ya cuando entras solamente naranja y cítrico. Exactamente, y el cliente, digamos, elige por el precio, elige esa fruta de estación que a lo mejor su precio es un poco más bajo. Sí, 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 lo que más se vende por ahí es la mandarina, la naranja, la manzana, la banana, la banana siempre dentro de la más económica, porque por ahí son pocas las gente las que llevan las de Ecuador, es un poquito más cara, pero no es tampoco tanta la diferencia, pero miran el peso, hoy por hoy miran mucho el peso. ¿Productos que se encuentran en nuestro país o hay algunas opciones, digamos, que vienen desde otros países? Sí, hay de las dos, está lo que viene de afuera y está lo que es cítrico dentro del río y bueno, de otras partes también, pero sí, lo que es banana y eso, está la paraguaya, está la boliviana y está el Ecuador. Exacto. Yo trabajo medianamente las tres marcas. Bueno, hablemos un poco de precios en relación a las frutas primero, de lo que más sale, ¿qué precios estamos teniendo hoy por hoy? En estos momentos, bueno, la naranja está dentro de los 25 pesos, las manzanas 40, las peras hay de 40, de 30, de 45, la mandarina está en 35, 40, 30 también hay, también a veces depende de la calidad, del tamaño de la fruta y de la variedad. Exacto, y si hacemos un comparativo con el año pasado, más o menos en cuanto a los aumentos, ¿no?, para esta misma época. Y mira, todos los años lo mismo, todos los años, si no es por las heladas, siempre pasa lo mismo, o sea, los aumentos están, o porque hay mucha lluvia, la papa aumenta, que la cebolla escasea, siempre es la misma historia, siempre hay aumentos. Exacto, tiene que ver directamente con la cuestión del clima. Sí, 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 con esto del tema de la lluvia, pobre gente, los quinteros de Santa Fe y la zona quedaron sin nada, lamentablemente todo lo que es verde, lechuga, repollo, los repollos de la zona son re flojitos, fofitos, chiquitos, entonces se está trayendo mucho lo que es Mendoza y la plata, ¿viste?, todo lo que es acelga, la acelga está carísima en estos momentos, la espinaca también, la lechuga, bueno, ni te digo, excepto la repollada, que está dentro un poco más barata. ¿Valores de cuánto estamos hablando en relación a estas verduras de hoja? Sí, 80, 85 pesos la lechuga de hoja y la mantecosa 100, 110, depende a veces cómo las conseguí también en el mercado. Exacto, exacto, ¿y la gente lo sigue comprando a pesar del precio? Bueno, mira, yo sinceramente casi en planta no vendo nada, es muy poquito lo que se vende en planta, es todo el procesado que se lleva, la gente se lleva el día a día, ¿qué pasa? En vez de llevar una planta de lechuga y tirar un poco, se llevan directamente lo que van a consumir en el momento. Claro, no tiene desperdicio. No tiras nada. Exactamente. ¿Qué otras opciones tenemos en relación a, bueno, a verduras de estación que se empiezan a consumir ahora? Porque, bueno, hay, existe esa variedad, está en existencia. Y en verduras ahora, bueno, estamos con la mandioca también, pero mucha gente por ahí la esquiva, no está acostumbrada a consumirla, pero es una linda verdura, vamos a decir. Después ya la calabaza, qué sé yo, las batatas, están los tres colores, la blanca, la batata zanahoria y la roja. Y zapallito, bueno, en estos momentos también está un poco caro, porque los de las zonas es imposible comprarlos, son horribles. ¿De dónde vienen y a qué precio? Y de Mendoza y de La Plata, es todo así, viene todo de afuera, de acá, de la zona, no. Porque está todo, sinceramente, vos vas al mercado y te da lástima ver los quinteros, cómo se quejan. No hay verdura. Entonces ellos compran y revenden. Exacto. Y uno tiene que estar buscando precios porque, o sea, el revendedor te lo cobra más caro, entonces vos vas directamente al que trae. Exacto. Hay como un cambio de hábito también en lo que es la alimentación, la gente se ha inclinado mucho por el consumo de verduras. ¿Ustedes lo han vivenciado en estos últimos años? Sí, sí. Gracias a Dios sí, se vende mucho. Ya te digo, yo trabajo mucho lo que es el procesado. Porque todos te dicen, ¡ay, qué bueno! O sea, te estamos vendiendo de la papa hervida, la zanahoria, hamburguesas de verduras, hamburguesas de soja, todo lo que es verde, huevo hervido, que vos decís. No, se vende el huevo hervido, picles, cabeche, lo que sea. Gracias a Dios se vende muy bien en estos momentos. Esto tiene que ver directamente, ¿no?, con el tiempo que a lo mejor tienen las amas de casa, las familias, si trabajan. Y que, bueno, esto le reduce el tiempo de cocinar. Pero claro, yo te digo, contra las once, once y media, nosotros hacemos tarteletas y tartas también. Esas cosas vuelan, las milanesas de verduras, porque todos salimos apurados a última hora. ¿Qué comemos? Lo más rápido, porque a las dos la mayoría entra a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Se llevan unas milanesitas, unas hamburguesas, una ensaladita y ya está. Y a lo mejor con 100 pesos comen. Exacto, exacto. Podemos decir entonces que a pesar de la situación económica, de los aumentos, la gente sigue, digamos, invirtiendo en este rubro de la alimentación y de la verdulería, sobre todo. Sí, comen sano. Gracias a Dios comen sano. Y no, sí, o sea, es todo verdura fresca hecha en el día, entonces la gente ve eso, que es fresco. No hay cosas del día anterior, porque si me quedan siempre se tratan de sacar, qué sé yo, es la opción para la ama de casa que trabaja, entonces sale, compra y ya se va y cocina. A veces ni precisan cocinar, ya llevan todo hecho. Hablamos, bueno, de incorporaciones y de la comodidad de la gente y sabemos que, bueno, hoy por hoy todos los negocios han implementado una forma de pago diferente y ustedes, siendo de este rubro, también tienen esa facilidad. Sí, sí. Hace rato ya que estamos trabajando con el POSNER, Visa Débito y aparte trabajamos con las tarjetas locales, Mutual y Central. La verdad que lo que es Débito, Visa, trabajamos muy bien. Así que los esperamos cuando quieran venir. Tienen buena verdura, bueno procesado, buena atención y también tienen la posibilidad de no traer dinero. Exactamente. Vienen sin plata, como dice la propaganda.